¡Suscríbete al canal! ¿O no? ¿Tienes demasiado tiempo libre y no te apetece estudiar? ¡Pues no pasa nada! Juega contra tu ordenador y descubre quién es el más manco de los dos. Porque mira que el juego es fácil. ¡Se explota de felicidad como Krilin! ¡Y pruébalo ya! Y recuerden, niños, que por el módico precio de Nat, podéis empezar a jugar ya. Así que, ¿a qué esperáis?